Bueno, pues son las 8 y media de la tarde, ya hemos llegado a Agoston, después de 8 horas de vuelo, bastante fluidas, la verdad, y bastante cómodo. Y nada, mañana empezar la semana de trabajo y hasta el fin de semana no podré visitar la ciudad ni grabar nada porque estaré 100% dedicado a trabajar. Así que, bueno, voy a descansar a tope con la semana y ya veremos qué visito el fin de semana, porque aún no lo tengo claro. Bueno, primera semana de trabajo completada. Ayer acabé hasta las tantas, como casi cada día. Y nada, voy a ir a dar una vuelta por Boston. La verdad es que no me apetece mucho grabar porque estoy súper cansado. Grabar también cansa porque tienes que ir pensando en cómo luego vas a editar los vídeos y tal. Y nada, simplemente voy a dar un paseo, voy a grabar cuatro cosas y ya está, sin mucho estrés porque la semana que viene también será dura. Así que bueno, a tope. Y por cierto, ayer salí un momento al 7-Eleven, que siempre está abierto las 24 horas del día, a comprar algo porque no cené y era sobre la 1 o así. Y me encontré con esto. Está súper bueno. Pensaba que eran las típicas galletitas duras, pero es como la masa. O sea, están blanditas y está súper bueno. Debe ser una bomba calórica, pero mira, mira. Es como la masa de la galleta. Está súper bueno. Bueno, pues aquí estoy al lado del hotel. Bueno, pues ahí detrás tenemos la librería de Boston, que es súper famosa. Y aquí uno de los sitios más... de más contraste, diría yo, que tenemos una iglesia, creo que es una iglesia, al lado de un edificio súper moderno, que es esto que tenemos aquí atrás. Este contraste es todo. Pues nada, ahora iré por la zona de Pilsy Market. Y nada, a caminar un ratito. Hace un poco de frío. No hay mucho sol. Así que se nota, se nota. Bueno, pues esto es el Public Garden, que sería como el Central Park de Boston. Es mucho más pequeño, pero bueno, le da un toque y está bonito. Hay bastante gente paseando. No sé si meterme o qué. A ver si me voy a caer en el lago. Ahí hay un niño, pero yo no me fío. Está el agua congelada. Hostia, basta que me meta para que me caiga dentro. No me fío, eh. O sea, un niño... El niño está muy seguro allí, eh. ¿Está seguro? Para mí, está. Ok. Pero no estoy seguro. Bueno, me ha dicho que... le he preguntado si era seguro y me ha dicho para él sí, pero para mí no lo sé. Bueno, normal. Qué heavy, eh. O sea, tampoco hace tanto frío ahora como para que el agua esté helada. Voy a pasar por el puente. Y voy a drawing. Yo espero que también osguiremos. Los dejo. ¡Gracias! ¡Gracias! Es muy bonito, ¡muy bonito! Mira, un avión sobrevolando la zona ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? ¡Suscríbete al canal! 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 me lo como tranquilo y voy a dormir hay gente que se lo pide a la habitación que tampoco es mala ya entro a la habitación, hasta ahora bueno pues hoy domingo ya he acabado de hacer por fin todo lo que tenía que hacer del trabajo ya lo he dejado fin y quitado son las 5 de la tarde, aún me da tiempo de ir al centro, yo pensaba que domingo cerraban las tiendas como en España y aquí hasta las 8 o así están abiertas así que bueno, supongo que habrá ambientillo y para desconectar porque tampoco he podido desconectar mucho este fin de semana voy yo encargado de tanto trabajar y así que nada, me voy a dar una vuelta ya es oscuro aquí, de hecho oscurece a las 4 o 5 de la tarde 5 de la tarde, ahora son las 5 o sea, a las 4 ya está oscuro esto es Boston, como veis no hay edificios muy altos y nada, yo me he visto y me voy bueno pues como puede observarse no hay mucha luz ya y eso que son las 5 y media de la tarde y nada, aprovecho para despedirme del día de hoy ya porque ya no creo que grabe más me quiero ir a dormir temprano para estar a tope mañana, lunes y ya está hasta la próxima chao bueno pues había dicho que no haría más vídeo pero sí, voy a hacer un poco más de vídeo voy a ver si está abierto el cementerio donde fueron enterrados personajes ilustres de la historia de Estados Unidos entre ellos gente que firmó la declaración de independencia y nada, voy a mirar si está abierto hasta aquí está al lado del centro de la ciudad y es de los más antiguos que hay aquí en Estados Unidos a ver qué tal tendría que haber venido de día porque no se ve nada pero bueno no hay otra o sea hay tumbas muy antiguas aquí están enterrados John Hancock, Samuel Adams y Robert Threat Payne fueron 3 de los que firmaron la declaración de independencia está aquí también enterrado el primer alcalde de Boston John Phillips y también los padres de Benjamin Franklin las víctimas de la matanza de Boston pues nada está bien mirarlo, o sea verlo con la luz del día pero bueno, ok bueno, pues ya ha acabado la semanita intensa ya estoy en el aeropuerto así que nada a pillar el avión va a Barcelona ¿qué tal? no 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 Gracias por ver el video.